¿Cómo va la vida, José García? Resueltos todos los problemas. ¿Todo? Todos los problemas están resueltos. No, ya se acabaron los problemas. ¿Ya sacan la reforma? ¿Y ahora qué va a decir la oposición de este país? Se le acabaron los temas. ¡Qué tolete, presidente, carajo! Se le acabaron los temas. ¡Qué tranca de presidente! Yo lo dije que eso era amagando el presidente. Yo no sé si fue amagando. Si hubiese sido amagando, la oposición de este país no hubiese gastado a alguien y dice ¡Eso es magia de este tipo, payajo de él! Ahora hay que esperar. ¿Cómo se van a recuperar esos 122 mil millones que se necesitan? Maestro, para eso le pagamos al presidente. ¿Y a ese grupo económico que está ahí? Ni se me trece por eso ni se me preocupe. Hay yo que resuelva su problema. No hay estrés. Porque con todo y reforma fiscal que lo hubiesen aprobado, los hospitales iban a seguir siendo lo mismo. Y no era para eso la reforma, dijo el presidente. Y el grupo económico que diseñó ese mamotreno. Escúcheme, caballero. ¿Cuánto tiene de presupuesto el Ministerio de Salud Pública? De este país. Casi 300 mil millones de pesos, ¿verdad? Al año. Y tú ves los hospitales de este país. Y la escuela con el 4%. No, no, poderoso. Poderoso el presupuesto. ¿Y qué? Tú ves todavía muchachitos cogiendo clase abajo de una mata. En la tica de salsa. Otro centavo en el suelo y comiendo basura. En la escuela de este país. Entonces, no. Óyeme, yo aplaudí cuando el presidente dijo, yo voy a hablar a las 7 de la noche. Yo dije, mira, la va a retirar. A mí lo que me agradó de Luis Avidader es que ciertamente se escuchó al pueblo. Yo estoy contento por ese lado solamente. Yo creo que hizo el presidente. Que escucharon al pueblo. Ahora lo van a catalogar. Bueno, yo no. Entonces, como un mártir. Óyeme, yo no sé. Un mártir. Óyeme, yo no sé. Perdón, va a ver. Yo no sé. Pero yo te voy a decir una cosa. Jesucristo encarnado. Mello, no es Jesucristo encarnado. Ave María. Pero por primera vez en la historia de la República Dominicana. Se recula tantas veces. Vemos un presidente que llegó a la Asamblea del Congreso Nacional, Cámara de Diputados, a escuchar un pueblo que no fue presionado. No fue el presidente, hermano. Ah, yo no sé. Fueron los diputados. Pero eso es parte de la democracia y se hizo. Sí, pero no fue el presidente. Y otra cosa. No, el presidente. Ese es el poder legislativo. Al presidente nadie me le va a quitar. Nadie. Al presidente nadie me le va a quitar lo que hizo. Pues eso lo ganó. No, no, eso es verdad. Un presidente que haya reculado, no es un presidente que está haciendo la cosa mal. Es un presidente, como él dijo a través de su alocución. Me llegaron los mensajes y escuché al pueblo negativo a una reforma fiscal. ¿La vamos a retirar? Veremos de dónde sacaremos los recursos. Pero la vamos a retirar. Entonces. Porque es un gobierno para el pueblo. Si hay otras fuentes, ¿de dónde sacar? No, las evasiones, como dice Andy Daguar. No, no, Andy Daguar te está diciendo aquí. Evasión. Óyeme, en este país solo se paga un tercio de lo que se le cobra al pueblo en Itevis. Es decir, los empresarios de este país son evasores y ladrones. Hay un grupo de evasores. Evasores, elusores y ladrones. Pero aquí hay un grupo, yo no estoy defendiendo a los empresarios locales, pero ahora le voy a meter la mano. Te voy a decir una cosa, que hay muchísimos extranjeros que evaden mucho. La mayoría son ladrones. Viven evadiendo los impuestos de este país. Andy Daguar repuso un ejemplo con los hoteles. Con los hoteles. ¿Y estos chinos que se han instalado en la República Dominicana? No, no, por lo cierto, eso es el pecanamiento comparado con lo que hacen los empresarios del sector hotelero. No, es otra cosa. Con lo que hacen muchos importadores. Y luego chantajean al gobierno diciendo, no, porque vamos a cerrar, que no se puede de esa manera. Y los zonafranqueros pagan como debe ser. Pero todavía desde Lionel tienen ellos exenciones aquí en este país, los zonafranqueros. Desde Lionel, que no se les toca eso. Y Lionel sí que le cedió a esa gente. Le dio de todo, mire. Le dio de todo, Lionel. En el día de hoy también Río Presbott, que es el director de presupuesto. Bueno, tendremos que etericar el peso. Y otra cosa, eso que nosotros pensábamos recaudar, los 122 mil millones, no era para ahora, porque eso no estaba contemplado. No, eso estaba contemplado más para la entera. En el presupuesto del 25. Oye, oye, caballidad. Es que son unos sádicos malditos. Entonces, someten a este pueblo a este estrés. No, no, espérate. Cuando ese dinero no era para ahora. Espérate, espérate, porque hay algo que tiene que estar claro. Porque yo no entiendo. El presidente, espérate para decirte, el presidente de la República. Fueron aprobando al pueblo a ver si tenía todavía un chico. El presidente de la República dijo claramente, cuando Leónel Fernández y los peledeístas sacaron la cabeza. Luis le dijo, mire, yo te voy a decir una cosa en una entrevista que le hicieron. Más del 50% de los impuestos que se van a recaudar, nosotros no lo vamos a manejar. Se van a manejar en otras gestiones. Se lo dijo claro el presidente. Y ahora lo que te está diciendo este ministro de la presidencia. Te está diciendo una verdadera realidad. Le dijo, hay dinero de ese presupuesto que nosotros no le vamos a poner la mano. Más adelante. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Y la reforma hay que hacerla. No en esos términos. Pero yo te lo dije que había que hacerla. Es impostergable. Porque las que repican doblan. Sí, pero espérate. Óigame, las que repican doblan. Pero tú no puedes. No podemos ahora regodear todito en que nos libramos. Sí, nos libramos. Nos libramos. La libramos, socio. De esta satánica reforma. Sí, que nos hagan nosotros. Podemos celebrarlo. Pero óigame, el futuro es incierto. Pero escúchame. Si no hacemos los ajustes. Es que la reforma estaba mal. Eficientizando el gasto. Es que la reforma. Recortando aquí y allí. Es que la reforma estaba mal dirigida. Mal estructurada. No, no, ya estaba bien. Mal dirigida. Mal estructurada. ¿A quién se la dirigieron la reforma? Ah, que dice que al pueblo no le va a dar mentira. Le va a volar la cabeza a todos los pobres de este país. El pobre y la clase media era que iba a pagar eso. No, no, mira cómo era. La clase media iba a pasar a pobre. El pobre iba a pasar a pauperrimos. Y el rico iba a seguir siendo rico. Iba a ser más rico. Iba a ser más rico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo te decía a ti que... Porque los que evaden son los que más tienen. No, no. Los que más se evaden son los que más tienen. Es que si yo tengo esta empresa y tú mañana me dices a mí, José, hay que pagar más impuestos. ¿Qué voy yo a hacer con los impuestos? Buscame un tigre que le encuentre una fisura a la ley. Y otra cosa. ¿Entiendes? Y otra cosa. Para dejar de pagar, para eludir, para robarle a este pueblo. Yo, de mis ganancias, yo no voy a pagar impuestos. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Voy a aumentar el producto para que el pueblo no lo lleve el diablo. Y otra cosa. Que sea el pueblo que me pague a mí. Y sacar. Me voy a sacrificarme. Y sacar los cuartos, como hace el presidente de la república, un paraíso fiscal por ahí. El presidente no me lo dejo. Porque le iban a poner impuestos. Hoy no voy a... Hasta los ahorros le iban a poner impuestos. Hoy no voy a permitirle lodo al presidente de la república. Ese es otro... Te voy a defender, Luis, porque persiste oído en el corazón del pueblo. Qué bien lo hiciste. Aquí hay otro presidente que lo hubiese sometido que no lleve el diablo a todos. Y lo tenemos por ahí a Danilo Medina. Había... Fue que él no escuchó al pueblo. ¿Y cuándo diablo Danilo escuchó al pueblo gobernando en este país? Ni yo no tampoco. Oye, aquí el PLD metía la reforma y después hablábamos. Si querían quemar goma, quemar goma. Hubo uno de ellos en la Cámara de Diputados del PLD que dijo una vez. El poder es para usarlo. Es para usarlo. Y lo vamos a usar. Sí, sí. Ese era un morenito medio roncudo. Manuel Díaz. Ese mismo era. Ese era el amigo Manuel que falleció lamentablemente. Que dijo, el poder es para usarlo. No, claro, ¿qué usted está hablando? Y usted es Suiza. Usted sabe cómo que se hace aquí. Tenemos el poder y los cuartos. Ese video se hizo viral, socio. Mire, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García, David Lantigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Tiene problema. Se la materia prima de este espacio. Mire, querido compañero. Ajá. En el día de ayer se realizó la marcha en protesta en contra de los atropellos. ¿Cuál marcha? Pero espérese de los coño mello. Pero está tejido mello. Pero es que qué marcha. ¿Y quién es que te está pagando para que te asusando aquí? ¿Cómo era que se llama? Asusando este señor. Fui yo que le di un cafecito al medio a usted de subir y le dije háblame de esa vaina. La marcha en contra del atropello de la policía hacia la prensa. ¿El qué? Eso fue lo que, esa era la cocina. Pero ¿a quién ha atropellado la policía de los del grupo que estaban ahí? No vi a Aidoceso. A Roberto Pérez. No, a Roberto Reyes. Roberto Reyes. Roberto Reyes. Y a Aidoceso tampoco estaba. Ninguno de los dos. Entonces, ¿a quién estaba defendiendo la ALS? Que tampoco vi a mi amiga. No, pero ese Agueda. Mandó un comunicado desligándose de eso. Ah, yo te lo di. ¿Tú ves? Desligándose de eso. Ahora Agueda. Agueda, querida hermana. No vi a doña Agueda. Cuando le den una galleta. ¿A quién? A un locutor. ¿Y qué se la va a dar? Pero la policía anda repartiendo galletas y trompadas. ¿Pero que no? ¿Quién dijo? La policía anda repartiendo galletas y trompadas a la prensa. Le voy a decir. Cuando le den, óyeme, un matapollo. Le voy a decir algo a usted. A un locutor, Agueda, tienes que hacer silencio. No, no, tiene que salir a defenderlo. Pero no le han dado a ningún locutor. Ni han agredido a ningún locutor porque ella va a salir a marchar. Es que todos somos uno. Cuando le dan a un periodista, cuando le dan a un comunicado. Pero todos somos uno. A un reportero. Oiga, socio. No, nosotros dos no. No, no. A nosotros dos no han hecho y no han dicho de estoy aquí. Nadie ha sacado la cabeza. Y nos someten y nos amenazan. Es el único que se atreve aquí a agarrar todo el mundo por una mano y le he dicho, a usted, se inquieto. Es a usted. Es a usted que le ha cogido con esa valla a defender periodistas. Pero estos periodistas no viven acabando toda la esquina. Mire la multitud. La multitud que clamaba como clamaba Jesús en el desierto. Eso estaba como el evento de Luis Vaga, mano derecha. De culo. Lau, Dios. Qué desgracia. Juan Carlos, tanto que te lo dejo. Te derivo la información. Deja esa valla. El fotógrafo los ayudó. Sí, porque la acercó la foto. Déjeme la foto. ¿Quién es el que lo manda? Usted también. Pero usted debió haber traído los videos que mandaron. No, no, déjelo así. Juan Carlos. No, déjelo así. Con la foto está bien. No, si usted quiere, yo le paso el video. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo también. No me dio tiempo fue. Me gustaría defender. Juan Carlos no me dio tiempo a manejar el video, pero está bien con la foto. Lo tenemos, lo tenemos. Sí. Me gustaría defender mis amigos, mis colegas de los medios de comunicación. Pero tenemos que ser un poco más coherentes en esto. Y más unidos. Para yo ir a defenderme a las calles de este país caminando. ¿Dónde está el que se puso a hablar en las redes sociales? ¿Cuál de ellos? Walter. Walter Tomás González. No estaba ahí. ¿Usted lo vio? Yo no vi a Walker. Póngame la foto. Póngase la foto. Vamos, Carlos. Déjeme decirle a Walker. ¿Eh? Los agraviados. ¿Quiénes? Los agraviados. Los agraviados. ¿Cuáles son los que brillaron? Pues yo te lo dije a ti que no iban. ¿Por qué que esas gentes dependen de un canal de televisión? De una estación de radio. De un jefe. Y si el jefe le dijo, si te va, te jodiste. Fui quité. De los que están ahí, de Santiago, son dos o tres. Vinieron de Jarabacoa. Y creo que del SNTP. ¿Y dónde está el representante, Santiago, del SNTP? Míralo ahí detrás. Detrás. Sí, lo veo ahí detrás. Ah, sí, sí, lo veo. Lo veo, querido amigo. Muy serio. Al lado derecho, ahí está. Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo que brilló por su ausencia fue la Asociación de Locutores. Mandaron un comunicado de que no lo involucraran en eso. Es que esa marcha, le voy a decir algo a Juan Carlos, esa marcha no debió haberse dado. ¿Y por qué? Porque si tienen todo el derecho. ¿Pero qué a quién yo voy a...? Pues yo me eché en favor de qué. Porque ¿dónde está el que le di en el pecozón? ¿Dónde está el que trallaron? Debieron estar de frente, ahí delante, así. Entonces, yo no puedo asistir. No más atropello con un cartel. ¿Pero a quién atropellaron? ¿Eh? ¿Quién de los que estaba ahí estaba atropellado? No, no, porque es al gremio. Es a la clase que atropellan. Qué desgracia. Aunque algunos por circunstancias extremas no puedan ir. Te voy a decir algo. Los agraviados no pudieron ir. Te voy a decir algo. Por las amenazas. Te voy a decir algo que no debería decirlo, pero lo voy a expresar porque tú eres libre. Se convocó a un gremio, a varios gremios que nos respaldaron. A la clase completa. Porque el SNTP tiene muchísimos reporteros, fotógrafos, camarógrafos. ¿Cuántos hay en ellos? 700 y pico, y ahí no habían 5. Y te voy a decir otra cosa. Lo que pasa fue que los amenazaron. El colegio. La gobernación llamó para que tumbaran la protesta, la marcha. El colegio dominicano de periodistas filial Santiago. La vocería del PRM llamó. Qué desgracia. Ahí estuvo Lucildo Gómez llamando, metiendo presión. Ahora yo voy para la parte fuerte. El general de Santiago llamó a los convocantes. Voy para la parte. Dejen esa vaina. Vamos a comernos un cerdito cualquier día de estos. Coño, pero que me invito y que yo también me lo pongo. Así mismo. Y te voy a decir algo. Así mismo. Atención, Jiménez Reynoso. Amante de la paz. Porque si lo llamó a comerse un cerdo, le está tirando un ramo de olivo. Yo creo que sí debieron aceptar. Vaya, porque como quiera que hay muchos. Atención, Juan Carlos. Como quiera que hay muchos que están yendo al comando. Que fueron para sabotear esa marca. Me dicen que hay uno. Fueron al despacho. Me dicen que hay uno que habló en una actividad que se dieron. Me dijeron, fulano, perdóname que tuve que irme temprano. Y yo dije, no, todavía la mitad de la botella de vino que tú estabas bebiendo quedó ahí. Uno de los agraviados. Colpo que va. ¿Eh? Y en la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Atención, el colegio, el sindicato y la ALS. Si les falta valor, cojan para acá. Que estamos así, muchachos. Rebozados. Sin B, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Yo se lo dije, que le iba a faltar valor para eso. Debieron haber llegado donde más y ellas para resolver ese problema. Juan Carlos, coge para allá. Esos furgones están parqueados así en las piedras de ribera. Así votando también. Botando así están esos furgones. No lo pueden mover mucho.